está socado recordemos que la familia Barrientos eliminó a la familia Benjibar y ahora a los de San Isidro por lo tanto llevan dos victorias, hay dos campeones ok vamos a ver, familia Barrientos que está por ahí con una de sus integrantes que está ya más para allá para acá, si ella no va jugando la puede mandar ya por ahí a descansar entonces va jugando o no? por ahí están los médicos Juan llévenla por favor la cabida Juan llévenla Juan llévenla Juan llévenla Juan llévenla Juan llévenla Juan llévenla entonces señoras y señores capitán por favor dígame quienes juegan este juego en este caso sería Jackson y Cebollita Jackson y Cebollita, bravo! Juan River vamos a buscar en 200 puntos Juan Lleven ese seguro por favor Juan". Vamos Cebollita, concentración contenta, dale, 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 dale Jack聖 o Cebollita Ok Sk達 por favor Como Cebollita? Su equipo confía en usted párrenos a libertad Y así ample Ok, vamos a esperar que Juan complete la única misión que ha tenido todo el día de llevarse a los que están jugando la ronda de preguntas fáciles al cuarto de silencio, donde no escuchan nada de lo que se está hablando acá. La ronda de preguntas rápidas. 25 segundos para completar 5 preguntas con el mayor posible de puntos. Para lograr acumular hasta 200 puntos y si lo logran entre las dos personas, automáticamente se llevan 500 dólares más. 500 dólares. Así que concentración, por favor, yo voy a leer 5 preguntas rápidas y usted me va respondiendo lo que usted crea que es más popular con los salvadoreños. Empezamos, cuando yo termine de formular la primera, ahí empieza el conteo de 25 segundos. Comenzamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo le dicen a una persona que llega a una fiesta sin ser invitado? Metido. Metido. Nómbralo que al salir de la casa nunca se te olvida. Pedirle permiso a la mamá. Ok. Además de pollo, menciona otra ave que se coma. ¿De qué? ¿Otra ave que se coma aparte de pollo? Pescado. Pescado. ¿Uso del hielo? ¿De qué? ¿Uso del hielo? ¿Uso del hielo? ¿Uso del hielo? ¿Puedes decir más? Tiempo. Ok. ¿Ruiletas a qué te tira? Uso del hielo. Minuta. El pescado es una ave, gente. Por si no lo sabía. Tiene alas. Alas estas. Las alitas. Ok. Ya puede ir. Vamos a dar las respuestas y la puntuación que ella vaya al baño. Yo creo que se la tiene ocupada. Vaya. En la primera le preguntamos. ¿Cómo le dicen a una persona que llega a una fiesta si se han invitado? 20. Ella dijo metido. Tenemos metiche que es lo mismo. 22 puntos. ¿Nombra algo que al salir de la casa no se te olvida? Ella dijo pedir permiso. No está en la lista. Cero puntos. ¿Uso del hielo? Creo que no dijo nada. Cero puntos. Además del pollo, menciona otra ave que se come. Pescado. Por lo tanto, cero puntos. Y la última pregunta ni siquiera salimos a tiempo de completarla. Por lo cual, ¿cuándo logra sumar cuántos puntos modelos? Hizo un total de 22 puntos. O sea que esto pone en aprietos al padre de familia, al capitán Jackson, porque ahora necesita 178 puntos para poder... Ya, quítale. Ya, quítale eso. La ronda de preguntas rápidas y acreditarse los últimos 500 dólares en juego. Gracias a Sergio... Quiero a Jackson. Vamos a ver. Jackson. Su compañera, su campañera, yo sé que usted lo hizo por darle oportunidad, pero la verdad le fue malísimo. De 200 puntos, ella logró nomás completar 22. Por lo tanto, usted está obligado a responder con la número uno y ver si le alcanza para llegar a 178 puntos. 178 es lo que necesita para ganarse. Mire, 500. Más que no hay dos. Es lo mismo, exacto. Vamos a ver. Empieza cuando yo termine de formular la primera pregunta. Dice así. ¿Cómo se le dice a una persona que llega a una fiesta sin ser invitado? Entrometido. Entrometido. ¿Nombra algo que al salir de la casa no se te olvida? El teléfono. ¿Celular? ¿Uso del hielo? ¿Uso del hielo? Para el franco. Ok. Además de pollo otra ave que se coma. Paloma. ¿Algo que encuentras en el cementerio? Huesos. Huesos. Ok. La puntuación queda así. ¿Cómo le dicen a una persona que llega a una fiesta sin ser invitado? Entrometido. 20 puntos. 4. 20. ¿Nombra algo que al salir de la casa no se te olvida? El celular. 32 puntos. ¿Uso del hielo? Para enfriar una bebida. Él dijo para una bebida, para enfriar una bebida. 29 puntos. Además de pollo, un ave que se coma. Paloma. Paloma. 8 puntos. Y menciona algo que puedes encontrar en un panteón. Él dijo huesos, no está en la lista. Bueno, que muertos, también muertos con huesos. Sí, sí, sí. Ok, entonces acumula 10 puntos de los huesos de los muertos. Por lo tanto, logró sumar cuántos puntos modelo para ver si llega o no llega. A los 500 dólares. No llega. Logró acumular 99 puntos. Y más 22 de su compañera. Juntos hicieron un total de 111 puntos. 111 puntos. Y necesitaba 200 para... 111. 188 puntos. ¿Cuánto hizo él? 188 puntos. ¿Cuánto hizo Hilo? Solo Hilo. 99. Ya me confundieron. 191 puntos. ¡Ah! Espérate, espérate. Por favor, 192 puntos. ¿22 puntos o 21, 121 puntos? 22 más 99, ay, 121 puntos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me gusta aquí en la bolvaría a contratar. A ver, es... Como le dije por ahí a alguien, es lo que hay. Es lo que hay. ¿Qué puedo hacer? Pues es lo que hay. Es lo que hay. Usted puso muertos como opción de huesos. Por eso ahí tenía que hacer... Sí, definitivamente no se ha ganado el día, igual que Juan. Ok. Entonces, señoras y señores. La cosa queda así. Por favor, familia ganadora. Pase por acá al centro. ¡Aplausos! Pase al centro. Porque oficialmente vamos a felicitar y... ¡Yetri! Ah, ok, ok, ok. Apaya, el ventilador está para que no las vete. Por favor, la bruma. Pero se lo merece, se lo merece celebrar. Sí. Tal vez muera un poco de humo. ¡Money! Yo creo que me va a acumular la cantidad de... ¡Echame todo en el aire! 3.000 dólares por los 1.500. Después de dos rondas, coronarse como los actuales campeones de la primera edición de 100 salvadoreños dijeros, la familia Barrio. Felices de estar contentos. Así que, señoras y señores, un fuertísimo aplauso para los cuatro... ¡Aplausos! A este público no se emocione que todavía no lo he dicho. Un fuertísimo aplauso. ¡Aplausos! Me va a tocar despedir a la contadora, a la modelo. Y ahora también a lo que produció de sonido, porque ni siquiera eso... ¡Aplausos! La cosa está así. La familia Barrientos se logra acreditar la primera edición de 100 salvadoreños dijeros con una cantidad de dinero acumulada de... 3.000 dólares, 2.500, ¿cuánto? Yo creo que 3.000. Perdieron uno, bueno, 2.500 porque perdieron una de rápida, perdieron una contra los Medieva y una contra los de San Isidro. Por lo tanto, se lleva un acumulado de 2.500 dólares. Y oficialmente podemos decir que un fuerte aplauso y todos venimos a celebrar con ellos la familia Barrientos y la primera edición de 100 salvadoreños dijeros el programa número 1 y el programa 2 de alta en fan. Baileros, nos vemos en la segunda edición. Gracias a... el Johnny. Se despide con un bailecito el Johnny. Bailecito. La cosa... la cosa está así. Atención, por favor. Atención, por favor. La cosa está así. Ya le dije, pero no se casó. Ok, la cosa está así. Gracias a nuestro patrocinador... Sergio Domínguez. A nuestro patrocinador Sergio Domínguez. Aquí les voy a hacer la entrega de 200 dólares más. Por lo tanto, se llevan la cantidad de 2.700 dólares para su casa. Así está. A su tabletán. ¡Llevan así! Gracias. Sergio Domínguez. ¡Seguro! 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 Y ahora... ¡Se despide con un... Pared, pared. Ahora le pregunto también a la persona, a nuestro público, si les gustaría que hiciéramos una nueva edición de 100 Zafari. Ellos dijeron que comente, comente, que comentarios. Podríamos hacerlo con familias de suscriptores la podemos llevar a cabo también con los mismos integrantes representando a familias necesitadas y el dinero que los suscriptores manden como premio no va a ser para los integrantes sino que sería para la familia que gane en representación de los integrantes representando a las familias necesitadas también se puede volver a hacer así como lo hicimos ahora con pura participación de nosotros mismos en una segunda edición así que comenten ustedes como les gustaría ver otra edición más de 100 salvadoreños de dinero comenten, nosotros vamos a estar leyendo sus comentarios para ver si muy pronto logramos llevar a cabo la segunda edición de 100 salvadoreños de dinero nos vamos nos despedimos compartan y suscriban gracias RODRIGUEGO gracias RODRIGUEGO gracias RODRIGUEGO HACAds así Baila de GONI vallan y vallan y vallan y vallan con la latina para que la vele en el pan y la cocina con la cuñada de tu triste y de paris no termina que son trochones que desparon y terminan todos se quedan mirando con la forma que estás bailando ¿no? ¡Suscríbete al canal!